Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ganar y Gobernar. Hoy tenemos preparado un reportaje en el distrito de San Isidro, donde su alcalde Augusto Cáceres está implementando diversos proyectos, entre los que destacan el sistema de bicicletas públicas y también la ordenanza para regular el uso de los scooters eléctricos, que estaría lista para fines de julio. Marjorie Maldonado y Vladimir Rendón con la nota. San Isidro es un distrito mesocrático, donde se concentra el centro financiero del Perú, y su alcalde Augusto Cáceres tiene muchos proyectos por desarrollar, como es el caso de bicicletas públicas y la regulación de scooters eléctricos para el bienestar de sus vecinos. Está en manos del burgo maestre Cáceres y su cuerpo edilicio poder llevarlos adelante. El Mensajero TV ha llegado al distrito de San Isidro, donde le vamos a preguntar al público qué opina sobre el alcalde Augusto Cáceres, su obra y la implementación de visitas públicas, así como también la regulación de scooters eléctricos que circulan aquí por las calles de San Isidro. Pura planta, puro jardín, no hay estacionamiento. Nosotros somos motorizados, no hay estacionamiento. Se funciona con multas, todo lo de mí. Es bastante interesante, porque ahora el tráfico en la ciudad de Lima es bien caótico. Con la bicicleta uno puede desplazarse más fácil, pero también me gustaría que no solamente piensen en los residentes de acá, de San Isidro, sino en los trabajadores, porque aquí trabajamos prácticamente todo el día. Deberían incluirnos también, para que sea para cualquier tipo de persona. Es bueno, hay que regular todo, igual que la bicicleta, igual que el vehículo. Bien, porque francamente la gasolina y todo es una contaminación horrible. Y bueno, eso ayuda, en todas partes del mundo se usa eso. Ahora sería bueno que la bicicleta y todo sea más para el ambiente actual. Sería cosa de los fabricantes. Pero sí, me parece bien. Y la bicicleta es fabulosa. Te ayuda, te da ejercicio, te ayuda a todo. La sangre circula por todo el cuerpo, tu mente funciona mejor y puedes estudiar mejor, educarte mejor. En los países se usa bastante el scooter. Yo pienso que acá las personas tienen que aprender a usarlo, porque es bastante útil. Ahora, el problema que pasó con la señora, ¿no? Me parece que debería haber lugares, ¿no? Así como las bicicletas, por donde deberían ir los escutores. ¿Se debe regular? Sí, me parece que sí debería regularse. ¿Qué le parece? Pero que las personas deben tener educación, ¿no? O sea, mentalizar una cosa. El scooter no es para ir a toda velocidad, ¿no? Sino lo deberían de usar y siempre tener precauciones. Y a las personas que saben, como nosotros, que sabemos que pasan las motos, siempre ver, tener cuidado, porque a veces los chicos no se controlan. El mensajero TV salió a recorrer las calles de San Isidro y a preguntar qué piensas sobre la bicicleta pública y la regulación del scooter. Las respuestas han sido de todo calibre. Ahora, queda en manos del alcalde decidir. Esta serie de proyectos que está realizando el alcalde Augusto Cáceres ponen a San Isidro a la altura de otros países que cuentan con ciudades ordenadas y modernas. ¡Felicitaciones! Nos vemos en el próximo programa de Ganar y Gobernar aquí en El Mensajero TV, el canal de la verdad. ¡Gracias!